Presenta el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Y ya le damos la bienvenida al doctor Martín Fernández, ¿cómo estás Martín, Andrés, Cecilia, aquí en Informadísimas? Hola chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Hola, muy bien, buen día. Bueno, curiosas de conocer y de saber las bondades de las enzimas biológicas, que es el tema que vamos a tratar hoy, Martín. Contanos de qué se trata. Sí, este es un tema que me estaban pidiendo hace un tiempo ya que lo desarrolle, porque tiene como este nombre, ¿no? De enzimas biológicas, biotecnología, que son unos nombres un poco marquetineros, pero bueno, las enzimas son proteínas que lo que hacen es catalizar una reacción entre sustratos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que catalizar? ¿Qué aceleran? Nosotros normalmente tenemos un montón de enzimas o catalizadores funcionando dentro de nuestro organismo constantemente. Y esta es una alternativa novedosa que se desarrolla a partir de biotecnología a lo que son las sustancias químicas, como por ejemplo teníamos la lipasa, la fofatilcolina y otras sustancias que utilizamos habitualmente para realizar tratamientos de mesoterapia. ¿Cómo se realizan estos tratamientos? Se realizan cargando esta medicación en unas jeringas, con unas agujas muy finitas, muy delicadas, y según el objetivo que tengan de tratamiento y la sustancia que se utilicen, se puede utilizar desde el epidermis, en la dermis, que es un poquito más profunda, o en el tejido adiposo que está por debajo de la piel. Bien, vamos a eso, a los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Para qué me sirven estas enzimas, por ejemplo? Las enzimas que tenemos para usar en este momento son la lipasa, que lo que hacen es degradar los ácidos grasos y permitir de esta manera que la grasa pueda absorberse. La colagenasa, que lo que hacen es degradar... O sea, espera Martín, la primera es reducir esa grasita que está en cualquier parte del cuerpo. Sí, 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 la lipasa se utiliza para eso, para poder reducir la cantidad de grasa que hay en cualquier parte del cuerpo. Ahora vamos a ir a hablar bien de las zonas en las que son redituables hacer estos tratamientos. Bien. La colagenasa lo que hace es degradar fibras de colágeno que tenemos normalmente en nuestro organismo. Permiten que hay ciertas zonas, como por ejemplo a veces algunos pozos que se producen por la celulitis y demás, que al degradar esa fibra de colágeno se relaje, entonces el pocito queda un poco menos marcado, por ejemplo. Y también la hialuronidasa, que lo que hace es degradar el ácido hialurónico que tenemos naturalmente y permite que aumente el drenaje linfático y también que estas otras sustancias, la colagenasa y la lipasa, puedan llegar más en profundidad. A su vez las podemos asociar con sustancias químicas también, entonces podemos usar las virtudes de cada uno para poder ir alcanzando los objetivos. En cuanto a las zonas que me preguntabas recién, si bien el fabricante o los fabricantes nombran un montón de beneficios, yo le encuentro beneficio, por ejemplo, en la zona de la papada, en alguna zona localizada cerca de las rodillas, en zonas pequeñitas, ¿sí? En zonas que por ahí no se justifica hacer una cirugía, una liposcultura, una lipoaspiración, o lo que hablamos la otra vez de esto, de la mela, que es la mini extracción lipídica ambulatoria, sino que simplemente se hace con unas inyecciones y el paciente no tiene que tener una recuperación importante ni nada porque puede seguir con sus tareas habituales. Lo único que va a notar es que en la zona de la aplicación va a estar un poquito hinchado, por ejemplo, si se aplica acá en la zona de la papada, porque estamos inyectando líquido, pero después el líquido se reabsorbe y listo, ya pasó. Martín, ¿y desde qué se inyecta el líquido hasta que termina este proceso de reabsorción? ¿Cuánto tiempo pasa para que alguien vea, bueno, que hay una mejoría? Los resultados son variables, como todo en medicina, pero generalmente se necesitan alrededor de cuatro sesiones que se pueden realizar una vez por semana, cada dos semanas, tres semanas o cuatro semanas, según el caso y según la zona tratar, y se va evaluando un poco cuál es la respuesta que se va teniendo. Los ácidos grasos, por ejemplo, cuando se movilizan, se van excretando por orina o por materia fecal, entonces el cuerpo también va depurando todo eso que vamos destruyendo con las enzimas. Ahora, ¿esto Martín, se pueden combinar estas tres enzimas? ¿Se aplican combinadas o según el caso? ¿Cómo se realiza? Sí, muchas veces las utilizamos combinadas a ellas entre sí, o como decía recién, también con sustancias químicas, por ejemplo, con Dimae, sí que es para tensar la piel, o con vitaminas, cuando hacemos mesoterapia, con hialurónico, cuando hacemos un skin booster, obviamente no vamos a usar la hialuronidasa y el hialurónico, pero por ahí usamos colágenasa para poder relajar las fibras de colágeno de la piel, y ahí mismo también aplicamos hialurónico para utilizarlo como skin booster para hidratar la piel. Pero bueno, este es un tema que, un poco para desmistificar un poco, no reemplaza la cirugía, no reemplaza la lipoescultura, la lipoaspiración, pero sí encuentra su indicación, como les digo, en estas zonas pequeñitas, que necesitamos hacer intervenciones mínimas, ya sea para reducir el volumen de grasa, para poder mejorar alguna cicatriz anómala, alguna estría que está muy marcada, ya sabemos que no se curan las estrías, pero como es una disrupción del colágeno, si podemos remodelar un poco ese colágeno y tratar de nivelar un poco la piel y pulir un poco la piel, la podemos mejorar, ¿sí? Se pueden borrar algunas arrugas, combatir algo de flacidez, como les decía recién, algo de celulitis, y llegar a poder tratar algunas manchas también, porque a veces no pueden llegar las sustancias químicas donde está la mancha, y con esto abrimos un poco el paso y podemos blanquear algunas zonas. Pero son para intervenciones mínimas, digo esto porque hay muchísimo movimiento ahora, muchísimo marketing con esto, y ya estamos empezando a recibir los pacientes con estas complicaciones. Por ejemplo, cuando se quiere abordar todo un abdomen, todo un abdomen con este tipo de sustancias, después se termina generando una flacidez tremenda, y una paciente que por ahí tenía un poquito de grasita, ahora ya tiene tan rota todas sus fibras colágenas y todo su hialurónico en la piel, que lo único que le queda, en vez de hacerse una liposcultura pequeñita, ahora tiene que hacerse una abdominoplastia para sacarse todo ese colgajo de piel que le quedó colgando. Pero es compatible con otros tratamientos, ¿no? Porque yo por ahí puedo iniciar por alguno más complejo, y si queda un poquito, bueno, puede ayudar a corregir algún tipo de imperfección. Sí, incluso después de hacer la liposcultura, a veces queda alguna zona con un poquito de fibrosis, por algún pliegue de la faja, alguna prenda, o una falta de masaje en una zona, y a veces utilizamos esto, como decís vos bien, Andrea, como complemento para poder mejorar los resultados. Yo siempre le digo a los pacientes que se lo hagan con quien se lo hagan, que sea alguien que lo tenga dentro de sus herramientas de trabajo, ¿sí? Pero que no solamente se dedique a hacer esto. Porque si no se empieza a forzar la técnica de utilizarlo para todo, ¿sí? Solamente hago esto, entonces hago esto para todo. Y no es la indicación de las enzimas biológicas para todo, sino que tiene indicaciones en estas cosas precisas y pequeñas. Puntuales, pequeñas, bien vale esa aclaración. Pensaba, no sé, que muchos hombres también la utilizan para esos pequeños flotadores, que por más dieta o ejercicios les quedan, y también van en busca, sería este el caso. Sí, los hombres, y me hago cargo, somos mucho más miedosos para las agujas y para las intervenciones y demás, y somos más reacios también a estar pasando por eso y que nos pregunten y nos consulten. Entonces, sí, hay muchos hombres que lo usan, como les decía, para la papada, para algún rollito puntual en el abdomen, a veces para marcar un poco los músculos, gente que por ahí es delgada, ¿sí? Pero que le falta eliminar una capita de grasa y que por ahí no quiera hacer una deshidratación gigantesca como hace un atleta de físico-culturismo. Entonces, con esto puede lograr reducir unos milímetros nada más. Sí, estamos hablando siempre de milímetros, pero con esos milímetros ya verse mucho mejor. Bien, bien. La verdad, bueno, se hace esta aplicación en 4 o 5 sesiones allí en consultorio y después, ¿cuándo se debería repetir? No, si se logra el objetivo ya está. Después, si el paciente se cuida, por ejemplo, y no tiene aumento de peso, difícilmente tenga aumento de la zona que se trató. Y cuando tratamos, por ejemplo, esos casos de celulitis, que por ahí tenemos esas fibras de colágeno muy tirantes, si el paciente se cuida y mejora sus medidas higiénico-dietéticas, le decimos nosotros, que el tema de hacer ejercicios, de no usar pantalones de jean todo el día, de usar buen calzado y demás, no debería volverle, ¿sí? Sabemos que la celulitis es un proceso crónico que no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Y, bueno, están todas esas cosas que la empeoran, ¿no? Como el sedentarismo, como la dieta no saludable, como usar prendas ajustadas todo el tiempo. Son todas cosas que bloquean la circulación de la pierna y hacen que la celulitis permanezca. Pero si se van haciendo estos tratamientos, enseguida vamos viendo que el resultado está y que por ahí no necesitan aplicárselo hasta el año siguiente. Claro. Ahora, a lo mejor, es una época especial, porque esto queda marca, no queda marca, ¿cómo es? Sí, siempre las agujitas dejan algún tipo de marca, ya sea como darse una vacuna, ¿sí? O como la picadura de un mosquito. Y si se toca algún vasito por ahí en las zonas que son muy vascularizadas, como el rostro, puede quedar algún hematoma durante un tiempo. Entonces, siempre la época ideal para realizar este tipo de tratamientos es ahora en invierno, antes de que empiece el calor, ¿sí? Sabemos que igual acá en Tandil tenemos más tiempo porque hasta octubre, fin de octubre, principio de noviembre, es difícil estar expuesto porque hace frío. Pero más o menos podemos realizarlo. Si hay que hacer cuatro sesiones y en algunos casos se hace cada tres o cuatro semanas, ya más o menos hay que ir comenzando ahora. Martín, ¿tiene alguna contraindicación este tipo de tratamiento? No, no, este tipo de tratamiento no tiene contraindicación. Hay algún caso muy puntual de alguna persona que puede presentar alergia, pero es extremadamente raro, ya que son enzimas que se generan por vida de ingeniería y que son exactamente iguales a los que tenemos normalmente en el organismo. Entonces, no, no debería tener problemas. Pero las alergias siempre en todo tienen que estar presentes, desde un hialurónico a una toxina botulínica o cualquier cosa que se inyecte o que ingrese al cuerpo. Por eso es muy importante, eso que preguntabas, Andrea, porque es muy importante hacerlo en un consultorio médico y que tengan todas las medidas de seguridad. Sabemos que si se desarrolla una alergia a una cosa es que te quede la piel un poquito colorada durante unos días, o que te aparezca un sarpullido que hasta ahí no tiene mayor gravedad. Pero si se te llega a cambiar el tono de voz o llegás a tener un edema en las cuerdas vocales y no podés respirar, eso es extremadamente grave y tiene que ser tratado con suma urgencia. De ahí la importancia siempre, primero con un médico especializado, un profesional habilitado para esto, y en un consultorio también con todas las medidas de seguridad, esos son temas que recalcamos siempre. Bueno, guardanos unos turnos con un cóctel para ambas. No, no, unos tubos, unos tubos de 20 litros. Martín, que sigas disfrutando de tus vacaciones, ya es la última semanita. Así es, así es la última y bueno, serán bienvenidas cuando gusten. Bueno, te mandamos un beso enorme y en la próxima semana te esperamos aquí en el piso. Así es. Perfecto, nos vemos. Muchas gracias. Buenas jornadas. El doctor Martín Fernández pasó con su micro. Aquí sobre el cierre van todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández. Hope Esthetic. Cirugía plástica y reparadora de excelencia. Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799. Clínica Modelo. ¡Gaz' total! ¡Gaz' total! ¡Gaz' total! ¡Gaz' total! ¡Gracias!